Este es el álbum de Dragon Boy GT, ¿recuerdas a Goku reducido tamaño PAM y Goku Super Saiyajin 4? Este álbum es del año 2000, y aquí vamos a ver los favoritos y las figuritas, donde vendían 5 figuritas y un armable para que puedas coleccionarlo. Y aquí vamos viendo algunos armables que contenía este álbum, y todas las aventuras de PAM, TRUNKS y Goku por todo el universo para conseguir las esferas del dragón. Este álbum número 1 contiene historias de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Ya sabes, si quieres ver la colección completa del álbum y los armables, lleguemos a los 100 likes. ¡Gracias por ver el video!